... Despidiendo, como hoy día ya, los niños salen de vacaciones, han tenido su show navideño y en este momento tienen su compartir. ¿Los padres de familia han participado en su ciudad? Por supuesto, como ustedes ven atrás, están los padres de familia, ellos nunca nos abandonan, gracias a ellos que podemos hacer esta clase de actividades. Es una fecha de reunión de confertilidad. Por supuesto, ya que se acerca nuestra Navidad, Nacimiento de Niño Jesús, contamos con los padres de familia y a mi espalda tenemos un hermoso nacimiento, ¿no? Y gracias a ustedes por venir nuevamente al colegio de antemano, que nuestros padres de familia pasen una feliz Navidad. De igual manera, todos los padres de Chancay. ¿Las clases culminan el día de hoy? Sí, las clases culminan el día de hoy, pero la clausura es el día viernes 27 a las 10 de la mañana. ¿Puedo decir que la invilación a los padres de familia? Ya los padres de familia tienen conocimiento que nuestra clausura es el viernes 27, ese día vamos a entregar diplomas, los primeros puestos, nuestra primera promoción de quinto año, excelente, muy buenos alumnos, buenas alumnas. ¿Cuándo se inician en los talleres vacacionales? Los talleres vacacionales están iniciando la primera semana del mes de enero. ¿Por ejemplo? Tenemos inglés, tenemos deporte, tenemos conocimiento. Sí, otro taller también que va a haber. ¿Cuáles son los logros que han tenido durante este año? Bueno, tenemos todo lo que nosotros nos hemos propuesto en el mes de marzo porque en el presente año lo hemos cumplido en un 95%. Si te digo 6% hasta voy a metir, pero según 95% sí lo hemos logrado. Tenemos buenos docentes que se han unido a nuestro trabajo. A Dios gracias que ellos saben, como somos docentes nombrados, con buena experiencia, han trabajado consistentemente con nosotros. Y eso es lo que se cosechamos en este momento de diciembre. ¿El último logro obtenido es el primer puesto? No, ni hablar. Un hermoso logro de nuestros alumnos, nuestras alumnas, ¿no? Como ustedes saben, el 14 de diciembre nuestro colegio ha ganado el desfile, ¿no? Un hermoso gallardete, ¿no? ¿Los padres y familias se encuentran contentos por este logro de sus hijos? Por supuesto, claro. Los padres y familias siempre están con nosotros. En el día del desfile se han ido en estado con sus niños, ¿sí? En cuanto, ¿por qué los padres y familias tendrían que inscribir aquí, matricular a sus hijos para ser parte de la Sagrada Familia? Porque ellos están bien que sus hijos están aprendiendo. Eso es lo más importante. Ellos han confiado en nosotros y nosotros no lo hemos desfileado. Estamos con ellos. Y ellos constantemente siempre nos visitan y preguntan por sus niños. O sea que los padres y familias nos hacen un seguimiento a nosotros en el colegio. Y esa es una gran cosa. Para mí, como coordinador general, me gusta bastante que los padres y familias estén constantemente preguntando cómo van sus niños académicamente. ¿Se retiró las inscripciones para la matrícula? Ya hace tres semanas que las inscripciones están abiertas. Pueden venir los padres y familias del horario de trabajo de la señora Milagros que es de ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde. Todos los días, lunes y viernes. ¿Todos están invitados? Todos están invitados. Invitados estamos en la calle León Soprado 183. Bien. El saludo entonces cordial a la población, a los padres y familias por fiestas navideñas. En nombre de la comunidad educativa, de las sagradas familias, un saludo muy especial a todos nuestros padres y familias de institución educativa. De igual manera, a toda la población chacayana, ya que se acerca nuestra Navidad. Y que el próximo año sea mucho mejor que el presente. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!